La palabra privilegio viene del latín privus ilex, que podríamos interpretar como leyes personales, es decir, que no aplican a todos. En la Edad Media, los privilegios más comunes eran los de la nobleza y los del clero. Se lucharon varias revoluciones para terminar con estos privilegios. Legalmente, todos deberíamos de ser iguales. Aún así, se mantienen algunos privilegios como el fuero que les da cierta inmunidad a funcionarios públicos. Saliéndonos del contexto legal, usamos privilegio en otros contextos, ya sea como una exención de una carga o como una ventaja excepcional. En este sentido, estamos plagados de privilegios. Yo tendría dificultad en hacer una lista exhaustiva de todos los privilegios de los que he gozado. No he tenido enfermedades graves, mis padres están vivos, me han favorecido parejas amorosas, tengo la fortuna de ser padre, no he pasado hambre ni he estado en una guerra, he conocido mucha gente brillante, he viajado dentro y fuera de México, he tenido muchísimas experiencias sublimes, en fin. Es cierto que solo una minoría tiene un privilegio económico, pero hay una amplia diversidad de privilegios, con lo cual la mayoría de la población se podría sentir privilegiada. Hay mucho que se puede mejorar, pero si comparamos con otros países u otros periodos históricos, tenemos en general estabilidad, salud, educación, tecnología, oportunidades, paz. Bueno, una paz relativa y no en todo el país. Quiero decir que la mayoría no estamos en una situación similar a la de Ucrania, Somalia, Afganistán o Haití. No que todo esté bien, etc. Damos por sentado muchas cosas que podemos ver como privilegios. Si tan solo retrocedemos un par de siglos, la esperanza de vida era menos de la mitad de la actual. La mayoría, más del 90% de la población vivía en pobreza extrema y eran analfabetas. Abundaba la esclavitud y la guerra, aunque no teníamos armas tan destructivas. Si comparamos con el presente, tenemos muchas ventajas excepcionales. En el budismo se hace énfasis en nuestra preciosa vida humana. El nacer en nuestro cuerpo ya es privilegio, ya que la mayoría de los seres no tienen nuestras condiciones. Como dato curioso, la mayoría de los animales terminan sus vidas siendo comidos vivos. El estar casi libres de depredadores es un privilegio. Ya no digamos ir a una playa saturada en Semana Santa, controlada por el crimen organizado y en plena pandemia. Eso ya es un lujo. Malos chistes aparte, alguien podría objetar que estoy confundiendo privilegios con gratitud. En cierto sentido sí, ya que todos somos únicos y especiales. Por lo tanto, tenemos muchas cosas por las que podemos estar agradecidos. Vida, relaciones, condiciones, habilidades, conocimientos, etcétera. Y todo esto lo podemos ver como ventajas excepcionales, es decir, privilegios. Entonces tal vez convenga distinguir entre privilegios exclusivos, neutros e inclusivos. Los privilegios exclusivos son aquellos que conseguimos a costa de otros o bien generan sufrimiento en otros. Un ejemplo sería la impartición parcial de la justicia, ya sea beneficiándose por estar cerca del poder o sufriendo por estar en contra. Aquí también entran la explotación, discriminación, corrupción y muchas de las motivaciones detrás de movimientos sociales. Muchas veces la diferencia yace en donde marcamos la frontera con los otros, que consideramos o no nuestros. En la esclavitud está bien explotar a los que no pertenecen a nuestro grupo. En la actualidad es casi aceptable explotar a los que no pertenecen a nuestra especie. Ahora estamos a favor de explotar a las máquinas, para eso son. Los privilegios neutros nos benefician, pero no afectan a otros de manera notable. Tenemos el privilegio de recibir energía del sol, pero si yo aprovecho esa energía, en la mayoría de los casos no evitaré que alguien más la aproveche. Los privilegios inclusivos también benefician a otros. Por ejemplo, si ayudamos a mejorar la seguridad, la cultura, el conocimiento, la economía, etcétera, en general no solo nos beneficiamos nosotros, sino que el beneficio se desborda a casi todos los demás. Entonces podemos hablar de luchar para disminuir privilegios exclusivos, pero aumentar los inclusivos. Más aún muchos ya los tenemos, solo hay que ser conscientes de ellos. Esto nos podría ayudar a disfrutar y apreciar más nuestras vidas efímeras.